Ay, mi amor, mi amor, mi amor, mi amor. Ay, no sabes cómo siento que todo esto se dé. Mamá, mamá, te pido por favor que no le diga nada. Sí, lo sé. Bueno, no tiene sentido que me quede. Lo importante es que ya está todo hecho, así que hay que esperar. Por un tiempo, sí. Sí, me hubiese gustado seguir supervisando. La verdad era que yo no quería que te enteraras porque tenía miedo.